Siéntase Silito y a todos aquellos que lo han venido a acompañar en el día de hoy como si esta casa fuese la que usted mismo construyó ladrillo a ladrillo, bloc a bloc durante el trayecto de su carrera política. Siéntanse bienvenidos en esta organización que es de ustedes y siéntanse partícipe del futuro que juntos iremos a construir para hacer de este país uno muchísimo mejor. Me siento más que satisfecho con venir aquí y ustedes abrirme los brazos y abrazarme y decirme bienvenido a un partido nuevo, bienvenido a un partido de cambio y por eso nosotros decidimos estar en el PRM. Gracias. 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 Gracias.